¡Ohayou minna! Hoy vamos con un vídeo un poco diferente. Bueno, como estoy aprendiendo japonés, me suelo mover por comunidades y foros, básicamente para hacer preguntas y tener respuestas de nativos y gente que, bueno, que domina del idioma. En este caso, estaba andando por Reddit, dejaré por aquí la página, y encontré el hilo sobre un chico que tenía una sugerencia de un amigo japonés sobre un hilo que es muy, muy gracioso, o eso leí en los comentarios. Entonces, bueno, para verlo, quería verlo con vosotros, y aquí estamos. Vamos, vamos a verlo. No, 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 no. Sí. 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 Ok. Bueno, por lo menos lo entienden. Sí. 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 No, no. Si. No, no. Pacific, Pacific, Pacific. Arctic? Arctic? Arctic. Wow, es difícil, Pacific, I-tik. Atlantic. Atlantic, Pacific, Pacific, Arctic. Arctic. Antic. R, rr? Out, Arctic, Arctic, Pacific, Atlantic, Arctic, Arctic. Atlántico, Pacífico, Atlántico Pacífico, Atlántico Muy bien, ¿eh? ¿Consigue que lo entiendan? ¿Qué jefe me parece? ¡Haya! ¡Haya! ¡Suspera! No, no, sí, 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 sí ¿Tiene alguna forma que me gusta? ¡Hola! ¿Sabes a Disney... ... ¡Disney character que yo amo? ¿Suscríbete a Disney character? ¿Sabes a mis propias de Disney characters? No sé... ¿A ti compras? ¿Ahí? ¿Donald Rock? Miki, ¿no? No, Miki era el azul. Ah, Sully, ¿no? Ah, ahora no me acuerdo. Miki, creo. That's it. Am I correct? Where can I buy a mask? Oh, ¿no? Star Wars. Star Wars. Oh, Star Wars. Star Wars. This is the Star Wars. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío!